Vamos a dar de alta a nuestro primer paciente, con que hemos sido confirmados de COVID-19. El paciente presentó datos de complicación, donde se viven algunos momentos, no es grave, pero que afortunadamente con el tratamiento de SST, cuando tuvimos que ser aquí en la comunidad, cuando se quedó adelante, siempre en la misma plaza. Es un motivo de gusto para el hospital, que los primer casos se van, y esperemos que así como él se va, se vaya en todos los casos como uno, se llegue a esta situación. Es muy importante tratar las indicaciones de quedarse en clase. Gobierno de México